¿Qué hay detrás del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigiendo juicio político en contra de la ex gobernadora priista, Claudia Pavlovich? Imagínense ustedes si esta mujer no hubiera aceptado ese puesto de cónsul en Barcelona que le ofreció el gobierno federal. ¿Qué estaría pasando en estos momentos? ¿Marco Cortés estaría exigiendo juicio político en contra de esta ex gobernadora por la operación Zafiro? Porque si ellos dicen que el gobierno federal no debe de ser tapadera, pues bueno, hay que recordarles el Fobaproa, los hijos de Martita Sahún, el rancho de Fox, guardería ABC, la estela de luz, la barda donde Calderón se gastó los millones. Recordarles también que García Luna sigue en los Estados Unidos y están a la espera de que se le condene por delincuente, por mañoso, por haber entregado el país a la delincuencia organizada. Y si le seguimos, la lista es larguísimo. Legisladores aprobando las reformas de Peña, un Ricardo Anaya, prófugo de la justicia, cabeza de vaca, figura presidencial. No, hombre, ni se diga. Evidentemente siguen navegando con esa bandera de perseguidos políticos. Anaya se dice muy inocente, pero no tiene ni las pruebas ni el valor para presentarse ante las autoridades y de una vez por todas callar bocas y enfrentar a la justicia. Aquí el asunto es que si Claudia Pavlovich es responsable y debe pagar, que pague, ¿no? Aquí no hay tapaderas absolutamente de nadie. Pero se están escudando los del PAN. En esta situación, también como dándole ahí los respectivos pellizquitos, picándole las costillas a Alejandro Moreno. Pero, amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y antes de entrar de lleno con la información, los invito a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Esti Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte, donde quiera que se encuentren. Y ahora sí, vámonos de lleno con la información. Porque, como es costumbre, Ricardo Anaya acusa al gobierno federal de venganza política. Pero ya la fiscalía está alistando las medidas respectivas. Y precisamente hablando de esta cuestión, pues miren, aquí el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dice que esperan que el gobierno federal no sea tapadera. El gobierno y Morena también no sean tapadera de esta exgobernadora del PRI. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que el presidente López Obrador y Morena no encubran las ilegalidades de recursos de Claudia Pavlovich. Hoy, Morena con sus aliados tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que se cuente con el voto de ellos para que se abra el juicio político y se pueda aclarar este desvío de recursos que hoy aquí se ha presentado. Esperemos que López Obrador y Morena no se conviertan, en este caso también, en tapadera de la corrupción de Claudia Pavlovich en Sonora. ¿Y cuáles son las pruebas que aportan en esta demanda de juicio? Ya es cuentas públicas y bon que ellos emiten desde la Secretaría de Hacienda durante estos cuatro años y que pasaron a ser cuentas públicas y publicadas. Ahí está parte de esta información, amigos. ¿Por qué no vimos a esta misma comisión, estos mismos personajes, pidiendo, exigiendo juicio político para cabeza de vaca en ese asunto? Y no estoy defendiendo a nadie. Pero mire, aquí le dicen a Marco Cortés, oye, y si ya dejas de hacerle a la... Dice, si tú eres un corrupto, una rata, un maldito traidor a la patria, ¿con qué cara hablas, hinches, Coria? Ahí se lo dicen, ¿verdad?, a través de estos comentarios. Dice Tabasqueño, el PAN deja de ser amiguito del PRI. Va también por ese lado, la presión a la que están sometiendo a Alejandro Moreno. Dice el periodista Jorge Armando Rocha, el líder panista Marco Cortés cambió de parecer y ante Milenio dice que pueden ganar las seis gobernaturas. Esto porque recuerdan ustedes que incluso hubo audios filtrados en donde decía, pues, que ya se los había cargado la fregada, que la única oportunidad que tenían de cara a las próximas elecciones para elegir gobernador en los seis estados, pues, no más era aguas calientes, ¿no? Pues, que eso todavía estaría por verse. Pero ahora cambia el chip Marco Cortés y asegura que el escenario ha mejorado de tal forma que hoy hay real expectativa de triunfo en todas. Dice, y cuando pierdan dirán que fue una mañuel elección. Dice, esa peli, ya la vi. Lo que pasó en Michoacán, ¿no? Igualito lo que pasó en Michoacán, que dijeron, no, pues, es que es porque Morena hizo alianzas con la delincuencia organizada. Y, básicamente, eso es lo que dice Ricardo Anaya en su video. Que no lo voy a poner por respeto a toda la gente que me ha dicho, ya sé si por favor no lo pongas. Hasta duelen los oídos de escuchar a este personaje. Bueno, pues, nada más es para hacer hincapié en ese punto. Dice que tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente dice, suéltenlo. Pero cuando es con un reportero que revela algo que no le gusta, dice, acávenlo. Pues, bueno, ¿para qué tiene entonces frío Anaya? Si dice que el presidente defiende a los delincuentes, pues, ¿dónde va a pasar? No le va a pasar nada, ¿no? Y tocó también el tema de la situación del aguacate en Michoacán. También lo tocó. Y, bueno, aquí también parte de esta información que reaparece Anaya después de que no se presentó a su audiencia, a su comparecencia, que llegaron solitos. Y su alma, los abogados que dicen no saber el paradero de Ricardo Anaya, pues, bueno, regresa, acusa a venganza política y la Fiscalía alista medidas contra él. La Fiscalía General de la República informó la semana pasada que este panista no ha regresado a nuestro país desde julio del 2021. ¿Para qué se hace? ¿Para qué alegar, pues, toda esta situación de que según el perseguido político y demás? Pues, bueno, así las cosas ante este panorama, amigos, que, bueno, dicen que no hay ubicación hasta el momento de este personaje. Dice, acusó al gobierno federal de implementar una política para amedrentar a los opositores y no de perseguir a la delincuencia. Prueba de ello, dice, en la situación del aguacate michoacano que presuntamente, pues, está controlado por los grupos de la maña. Díganme quién gobernaba Michoacán hasta apenas, este, pues, unos meses que tomara posesión Ramírez Bedoya, ¿no? Silvano Orioles, que también se presume, pues, soltaba el billetazo para la plataforma esta de Loret de Mola, de Latinus. Entonces, pues, traen un nado ahí sincronizado y eso se vislumbra a más no poder. Pero mire, a Marco Cortés casi le daba algo después de ver esto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que ya decíamos en un anterior video, creo que en mi canal de Ceci Villalpando, vayan a verlo, pues que no se sabe si Maru Campos enderezó el camino, si ya, este, no va a ser absolutamente nada que la ponga precisamente en la mira después de todos estos cargos que pesan en su contra. Hay quienes decían, presidente, no confíe tanto en estos personajes, por favor. Pero mire, mire cómo sucedió esta situación de, pues, que esta gobernadora del PAN, al parecer, ya anda jalando más a la izquierda. Le tenemos mucha confianza al presidente municipal también. Lo quiero dejar de manifiesto. A Cruz y... A mí también. A ver, ven. Y este, yo la que está malita de la derecha, me da más gusto porque está muy bien de la izquierda. Un claro mensaje para estos opositores, eso es algo evidente, ¿no? Pero mire, ¿pa' qué necesitan enemistades si ellos solitos se dan, pero directito en el pie, no? Escribe el diputado Gabriel Cuadri, ¿quién votaría en el 2024 por candidatos del partido que ha provocado el hundimiento en México? ¿De quién está hablando, verdad? Pues, del PAN, del PRI, dice, pues, sí, dice Rodrigo aquí. ¿Cómo vamos a votar por estos? Dice, no, sí, ya nadie, ya nadie vota por ustedes. Ahí está, dice, ¿cómo nos vamos a burlar de ustedes, Prián? Un Krause, un Cuadri, una Lili Telles, un Chumel, dice, un Claudio X, un Loret, un López Dóriga, un Borolas, un Ricardo Anaya, ese es su presidenciable. Porque recuerden que también se hablaba que incluso a Felipe Calderón lo querían candidatear para jefe de gobierno capitalino, ¿eh? Ahí, ojo con esa situación, pero Cuadri ya anticipa quién va a votar por los que más daño le hicieron a nuestro país, ¿no? Aquí le dice, Ricardo, yo jamás, jamás, nunca voté ni votaré por un candidato del PRIAN. Nunca, dice, de todos los nunca, jamás en la vida, ¿verdad? Hay parte de las reacciones a través de estas redes sociales. Dice, primera vez que estoy de acuerdo contigo. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PRD. A esa alianza va por Claudio X. González. Pero, amigos, como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su postura referente a esta información. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y ya saben, tenemos una cita en un siguiente video.